Hola, hoy te traigo el sustrato ideal para tus suculentas, tus cactus. Lo ideal es que drene muy, muy bien y eso es fundamental en los cactus y las suculentas. Entonces, esta mezcla te va a servir bastante. Y vamos a agarrar 4 elementos y los vamos a mezclar entre sí. Primero vamos a agarrar arena de río o arena gruesa, que ojo, que no es lo mismo que la arena que vamos y que está en la playa, ¿no? Vamos a ponerle un 30% de arena gruesa, después vamos a agarrar un 30% de compost y vamos a rellenar lo siguiente entre turba y perlita. Acá pueden ir variando. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros en los cactus, las suculentas, queremos que el agua, así como ingresa, se vaya y que la planta solo tome lo que necesita de agua. Porque si tiene un sustrato muy compacto, si está con la tierra normal, probablemente el agua se quede, empieza a pudrir las raíces y se te va a ir pudriendo la suculenta, el cactus. Mi nombre es Felipe, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Chau. Y Benji Gregory. Chau. Chau.